Mauricio, ¿cómo te cae, doña Lucha? ¿Cómo me va a caer? Es la madre de todo México, doña Lucha. Me acabo de dar cuenta que el equipo de la arrolladora siempre vienen a darles masaje. Claro, hay que estar preparado para todo. Nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Y usted es gozosa? Sí. Oja, ¿quiere ser mi suegra con Albertano? Mira, la cara lagartona. Una cosa es que, por rollo, estamos hablando de que en el pasado tuvimos... ¿Qué ves? Algo más que una bonita avistad. ¿Cómo anda de tenso? Dice que traigo muchas bolas. ¿Ah, sí? Digo, agárate en la espalda, ¿no? Algo más que una bonita avistad. Sí, la verdad. Pero de eso, a que también andes apuntando. No, no, mamacita, todavía no la hace la mecha. ¿Sabes por qué terminó todo? Porque me apañó con... Sí, la verdad, sí. ¿Quién sigue para el masaje, muchachos? ¿Quién sigue para el masajito? Yo másajalo, yo másajalo, yo másajalo. Yo másajalo. Perfecto, aquí está la fila. Acá este muchacho era muy ojo. ¿Qué crees? ¿Quién es tu suegra? Que no es tu suegra, no quiso. Brincos, dios, si tu cama atiendes. ¿Pero es que voy a permitir que Alistano se case con la mujer que tiene esas uñas de ese tamaño? A ver, uñitas. La arrolladora ya lo que tiene que saber, Marisol González es muy su fan, muchachos. ¿Tú también? A ver si muy fan, cántenles. Tu amor, hace chocos, haz que jamón, la misma quede como una tonta. A ver, venga, escalona, cántate tú también. El daño está hecho. ¡Pues felizmente! ¡Baila hoy, hoy, hoy! ¡Muerme rico tu cintura!